Hola, buenos días. Soy Jeroi Ferrer. Estamos en la tienda Aptopi Informática y os voy a explicar un poco en qué consiste la semana que viene y lo que es la famosa Semana Gaming. Tenemos más artículos de lo habitual, tenemos más stock, tenemos varias marcas, Keepout, Trueboost, Reiter, NewSkill, Kibitech. Tendremos encuentros especiales, haremos un sorteo, un sorteo por la compra de cualquier producto nuestro en nuestra tienda, por 30 euros o más, se participará en un sorteo de un vale de 50 euros en cualquier tipo de producto de la tienda. Y bueno, veremos, podéis pasar por aquí y verlo, tenemos una cantidad bastante grande de ratones, lo que son joysticks, lo que son auriculares, altavoces, todo enfocado al gaming. Aquí en esta parte de aquí tenemos alfombrillas, pasar y verlas. Y ahora uno de los productos que me ha gustado bastante, tanto por precio como por prestaciones, es este de aquí, de Trust. Es gaming, está en 26.50 y lo vamos a sacar en promoción la semana que viene, la semana gaming, sobre los 24.50, 24.00 y vamos a verlo ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Como os he comentado, por ser un teclado de 20 y pico euros, la verdad es que tiene un acabado bastante bueno. Trust cada vez está haciendo los acabados mejores, empezó con una gama gaming un poquito baja y cada vez está sacando mejores productos, tanto en teclados mecánicos como en auriculares, teclados no mecánicos, pero por aspecto y por calidad, son pocos los productos Trust que vendemos que vuelven aquí por algún problema, la verdad es que tienen un funcionamiento espectacular. Vamos a probar para que veáis el tema de los LEDs. Tiene LEDs con colores, tiene teclas que podéis programar, tiene teclas prediseñadas para reproducir, podéis, ahora viene en rojo, podéis cambiar el color y podéis apagarlo o encenderlo. Por lo demás, lo que es el tacto, el tacto es bastante bueno, veréis que las teclas están bastante bien, hay teclados que vienen juntos o que la verdad es que funciona bastante bien. Y bueno, si queréis pasar a verlo, tanto este como todos los productos que tenemos, tenemos una gran cantidad en estos momentos preparados ya para la semana que viene. Tendréis ofertas especiales, pasar y tanto participar tanto en la semana gaming como en el sorteo que haremos y otras novedades que pondremos en marcha la semana que viene. Muchas gracias y hasta la semana que viene.